Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala de estar con ustedes, alabando el nombre del Señor. Y le damos la gloria al Señor, hermanos, porque nosotros venimos de 20 horas. El Señor vino desde el cielo a dar su vida por amor a nosotros. A Él le damos toda la gloria. Así es que vamos a pedir a los hermanos que ellos pasen a dejar la ofrenda, hermana Olga. Que los hermanos pasen adelante a dejar la ofrenda. Así es que vamos a cantar al Señor con mi esposa y ella va a caer con nosotros. Gloria a Dios. Por eso, seguimos cantando al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.